Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó Que agregué sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro ese dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre que lo vi Cuando pienso en ti Let's give it up for Marisa and Adolfo Los Angeles 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 Gracias.